¡Ey ya! ¡Guarda que le traigo esta cumbia pa' que bailen los cumbieros! ¡Que bailen los negros de acá para allá! ¡Que muevan las negras de acá para allá! ¡Ey ya! ¡Hace el amor! La negra se olvidó cómo bailar esta cumbia colombiana La negra se olvidó cómo bailar esta cumbia colombiana Por eso yo les traigo, por eso está sonando, por eso estoy tocando mi cumbia colombiana ¡Ey ya! A bailar, eso mi nena Que mueva, que mueva, que mueva Con todo el sabor Tome tú que te toque a ti mi vida Néstor Casañeda Patricia Ocampo Guarda que le traigo esta cumbia Pa' que bailen los cumbieros Guarda que le traigo esta cumbia Pa' que bailen los cumbieros La negra se olvidó como bailar esta cumbia colombiana La negra se olvidó como bailar esta cumbia colombiana Por eso yo les traigo, por eso está sonando Por eso estoy tocando mi cumbia colombiana Por eso yo les traigo, por eso está sonando Por eso estoy tocando mi cumbia colombiana La negra se olvidó como bailar esta cumbia colombiana Por eso yo les traigo, por eso está sonando Por eso yo les traigo, por eso está sonando Por eso yo les traigo, por eso yo les traigo esta cumbia colombiana